Este año los reyes vienen a Badalona en helicóptero. Vamos a intentar entrar por allí con el helicóptero. La idea es que entramos por allí y entre las dos torres de luz entraremos, haremos una aproximación bastante profunda. Ahora discutiremos con los del ayuntamiento si quieren poner la pista de aterrizaje o bien en el centro. La última vez aterrizamos aquí en esta portería y entonces ver un poco cómo organizamos que bajen los reyes y toda la historia. Esto, el día de los reyes magos, es súper especial y súper bonito porque pesa un montón de familias, un montón de gente, con un montón de ilusión. Y es de los días más bonitos. Este concepto de traer a los reyes magos en helicóptero a Badalona ya lo hemos hecho una vez y esta sería la segunda vez. ¿Y qué tal la gente? La gente flipa, ¿no? La gente es una pasada. De hecho, la última vez tuvimos que repetir, ¿sabes? Se llenó tanto que nos pidieron que vinieramos por la mañana y por la tarde. Vamos a ver cómo organizamos con los del ayuntamiento todo esto y nada, pues haceros partícipes del evento. Pues venga, va. Vamos allá. La idea sería aquí muntar-te un cuadrat de 14x14 de tarima, normalmente eso y que seré la teva zona claramente para poder atender. Desde la tarima no voy a pasar a la persona. Sí, sí. Desde la tarima fins allá que ya hay 10 metros. Nos diría bien que te dejes encarar contra la protección. Tenemos la gente de la tele, de las cámaras de la televisión de Badalona, que están en espacio a la tribuna, que puedan enganchar bien la baixa de los reyes y con el recorregulador que haremos. Normalmente, el helicóptero vola contra el vent, pero normalmente el vent ve del mar. Porque miraremos la metro abans de subir y veíamos que el vent está girando y lo hacemos el cambio. Lo que no voy es ni lonas ni cosas que se puedan... No es que está pasando por aquí. Es más un tema de estar asegurado. No volará, eso es imposible que aboli. Fiquedos tranquilos que eso seguro que tenemos que tener una mica de cura, sobre todo también que aboli. Hoy tenemos una misión, ¿no, Xavi? Sí, tenemos una misión. Es la misión del año. Muy importante, la misión del año. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el objetivo de esta visita al campo? Pues la idea es ver que no se hayan dejado cosas que puedan volar. Normalmente, cuando hacemos un aterrizaje en una zona de este tipo, se viene antes y se hace una inspección en situ del sitio. Para ver que los sectores de aproximación estén libres, que no hayan obstáculos importantes, para hablar con el encargado de la zona y para ver un poco la localización desde el suelo. En un día como hoy con meteorología así un poco rara, ¿tenéis algo en cuenta, algo especial? A alguien le da igual, no le pasa nada. No le pasa nada. Sí, bebe y tal, no le pasa nada. Lo único que tenemos que vigilar es que las condiciones de visibilidad estén bien. Pero aquí estamos hablando de un vuelo muy, muy corto, o sea, porque volamos desde un minuto desde aquí. Ah, mira, no, no, no. Pero mira, el año pasado vinimos aquí. Sí. Y aquí ya está perfecto esto. Sí, pero estas lonitas que tienen ahí de los altavoces, no es porque va a jugar. ¿Tú crees que llegará? No, no llegará, pero esto ya está. ¿Esta es la tarima de aterrizaje? Sí, aquí es donde nos vamos a poner. Lo que vamos a intentar es poner el morro, ¿no? Como el otro año, ¿no? Mirando allí y el morro lo más adelante posible, ¿no? Sí. Las farolas ahí parece que estén separadas, pero con el lili por medio, la verdad es que se ven bastante juntas las casas de puta, ¿eh? Tú crees que nosotros vendremos de allí, nos pondremos ahí en el medio y desde allí ya bajaremos aquí, encalados aquí, y cuando ya estemos a un metro de aquí, giraremos el lili, nos pondremos así y tomaremos. ¿Cómo lo habéis visto así en líneas generales? ¿Seguro? Bien. Bien, bien, básicamente es la misma operación que el año pasado, así que... fácil. Prueba piloto. Vamos, aterrizamos y nos aspiramos. Libre a la derecha, libre a la izquierda. Venga, aceleramos. Muy bien. No, aceleres increíble que esto es aquí mismo, ¿eh? Sí, mira, a la derecha. Ya, pero voy a pasar por encima de la autopista, mejor. De la autopista, sí, vale. Ya teníamos que llegar hasta esa torre, ¿no? Hasta la torre de después, ¿no? ¿Ofupo dónde está, tío? Mira, está ahí abajo, ya está, ¿ves? Bajando ya. ¿Ves a buscar la torre? ¿Ves a buscar la torre? Hay que pasar el esclat y por el parque. Pues no bajes a saco. Ok. Voy a buscar la torre. Vale, y ahora ya vamos a buscar la estatua esa azul del parque. Y ahora por encima del parque, ¿vale? Deja la estatua de balón a la izquierda. Aguanta un poquito, no bajes tan a saco. Aléjate del edificio por el centro del parque. Por el centro del parque. Ahora por la esquina ahí y buscando la farola de la derecha. Ya estamos dentro. Vale. ¡Vamos! 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 ¡Bastante vertical, eh! Bastante vertical, bastante vertical. Nos oímos. Venga. Estamos aquí con los reyes magos que han venido a Badalona. Han venido del campamento, ¿no? ¿Estabais ya? Hola, José. Sí, llevamos unos cuantos días ya después del largo viaje hasta Badalona. Y estamos muy contentos porque nos montaron un campamento espléndido y hemos estado descansando unos cuantos días. Y ahora, pues ya preparados para lo que se avecina hasta el hecho, ¿o qué? Sí, sí. Y primero nos confiamos a tus manos para que nos lleves en tu magnífico helicóptero hasta el campo de fútbol donde nos esperan las niñas y los niños de Badalona. ¿Cómo ha cambiado el patio, no? Con el tema de los camellos. Un poco se están modernizando, ¿no? Los reyes magos. Bueno, es que hay que avanzar como la sociedad, hay que avanzar. Seguimos teniendo los camellos, ¿eh? Sí. Lo que pasa que más como mascotas que no como transporte. Pues nada, bellos magos, espero que todo vaya bien, que esta noche no os canseis mucho y que dejéis muchas cosas a los niños que seguro que os han portado muy bien. Pues muchas gracias. Seguro que sí. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué, tío? ¿Qué se siente, tío? ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá está guay!, esto mola, o sea, la sensación de llegar aquí a ver a todos los niños, sobre todo a todos los niños esta noche es maravilloso. Bueno, pues conclusión es que con muy poco se hace mucho, ¿sabes? Y que la ilusión que tienen los niños hoy en día, aún después de todo cómo está la sociedad y cómo está el mundo, la verdad es que ver la cara de los niños estos días es gasolina para seguir, ¿sabes? Y, hostia, antes te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, casi que llegas, tío, ves los niños ahí gritando y casi te pones a llorar, ¿sabes? Porque la verdad es que son días guays, mágicos, y la verdad es que si al final te cuesta poco hacer estas cosas, tienes una recompensa, ¿sabes? Muy, muy bestia. O sea, no hay dinero que lo pagues tú. ¡Portalos bien! Los reyes os traerán cositas.